Hola, muy buenas, estamos con un juego nuevo, después de una semana sin jugar, emitir, y vamos a presentarlo hoy, y se llama Superhot Mic Control Delete. Supercaliente, control de mente, borrar, control, mente controlada, me estoy ligando, el TASO, creo que es una secuela del Superhot de otro juego que manejas a un muñeco rojo y vas por los sitios. Ya empezamos, a ver cómo continúan. Superhot. Superhot. ¡Halt! Oh, Dios. Halt! Portugal ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Tenía que haberlo lanzado! ¡Suscríbete! 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 ¡No se agacha! ¡No es imposible! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo puedo esquivar todo eso si no se le acaba en la palma? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Bien, ¿y tú? No puede ser. No, no está bien porque no has emitido ni una sola vez en toda la semana. No me has hecho fallar realmente. Me he muerto ya varias veces. Hola, soy Gonbello. ¿Estás despierto? Qué raro. Bueno, estamos mostrando hoy un juego nuevo. Bueno, no es tan nuevo. Ya llevo unos años, pero... Es una secuela de un juego muy conocido. Estoy utilizando... Es como más de puzzle que otra cosa. Sí, no era este en concreto, pero seguramente era una pericuela. Y estoy utilizando el poder de la cámara lenta para esquivar las balas. Realmente no estoy haciendo nada especial. Solo que en vez de ir hacia adelante voy hacia los lados. Sí, dale ahí. Yo espero que no sea por nada grave, Nois. Y sea porque tienes cosas que hacer, simplemente. A ver. Y justo cuando llegas aquí... Es como que... Y es como... Te va a dar, te va a dar si vas muy rápido. Y es como... Intento ir hacia adelante, pero no me voy a dar. ¿Ya te acabaron la pala? No, no se la acabaron. ¿Ves como? Ah, se va hacia mí la bala. Ah, vale, vale. Entonces nada. Yo estuve limpiando esta mañana. Bueno, por fin. A ver. ¿Eso es un pescado o qué? Hostia, no puede ser, tío. ¿Cómo es posible? No lo entiendo este juego, tío. Si voy muy rápido, me mata. Ah. Ah. No me gusta el juego, no me gusta el juego. No me gusta el juego. Me está dando... Me está dando algo. Ay, Dios. Muy buena, Matt Lemon. Intento jugar a un juego que no me gusta porque... Me han matado 30 veces. ¡Gracias! 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 Es más bien de puzzle que otra cosa Este tío me va a matar Como... me espabile Es como un puzzle de cómo enfrentarte a tus enemigos a cámara lenta o algo así Supongo ¡Hostia! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Que le roban las armas! ¡Gracias! 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 ¡Estoy poniendo nervios! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Vale, vamos a hacer una cosa A lo que se descarga el siguiente juego Vamos a intentar pasar esto Estaba muerto, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Halt! Super Halt Vaya borrido Vale, ya se me Espera que voy a A ver, voy a hacer una cosa Esto es un juego que jugué Esto es un juego que jugué